Voy a grabar de qué trata este día, qué voy a hacer el día de ahora, así que para que se queden a ver todo este día y se los comparto en las siguientes tomas, como pueden ver Ya llevamos 20 minutos caminando, me faltan 10 minutos más, siempre que a menos 30 minutos, 40 veces de 30 a 40, ahorita me voy a bajar ya, vamos a levantar a los niños, a meterlos a bañar que se cambien, aquí cuando la mujer madruga, hace cosas de mi bebé Mi amor, entonces, escúchame lo que vas a hacer, tú vas a poner aquí el mando, ok, tú le dices al chapo Se meten a bañar, salen de bañarse y ahí está la ropa tuya Es nomás, gente, nomás huevitos, choricitos, pescaditas Somos un gran equipo, aquí grabamos todo El viejón aquí anda pintando, anda todo pintado Como pueden ver, gente, ya te lo dejamos, ya subí Aquí mi mamá ya está haciendo la comida Mira Pues hoy, gente, ya es otro nuevo día Como pueden ver, ahorita aquí estamos moviendo Las cosas para acá, miren, vamos a mostrar el sillón Vamos a mover el sillón, vamos a mover todos los mones para acá Ahorita voy a pintar el cuarto, miren Una huechilón ¿Qué tal mis amigos? Pues aquí iniciamos un nuevo día para ustedes Hemos mandado unos sentones de las redes sociales A la verdad, aquí voy saliendo del baño Voy a ir lavando la cama, voy a ir lavando los dientes Y pues vamos a, aquí inicia mi día Son las 6 de la mañana Y pues lo voy a grabar de qué trata este día ¿Qué voy a hacer el día de ahora? Así que para que se queden a ver todo este día Y se los comparto en las siguientes tomas Como pueden ver Aquí en la cama no hay nadie La mujer ya se fue, fue a Culiatán Porque me asugó Porque lleva el bebé a la cita que tenía el día de ahora Espero que cuando venga sean buenas noticias Al rato lo voy a grabar para explicarles un poquito De qué era la cita el día de ahora O que ella les diga Y pues ahorita me voy a levantar Voy a hacer un poco de ejercicio Un ratito me voy a levantar los niños Que se bañen, que se cambien para ir a desayunar Y después verán que si Aquí están los muñecos dormidos Ven como tienen la pared estos viejos Así que quédense a ver todo este video mis amigos Que les comparto lo que hay al día de ahora Ya les voy a andar grabando todos mis días Como días pasados Ya estaría en un lado tranquilo en la grabada No había tenido muchas ganas de grabar Miren Aquí vamos a subir la caminadora Y ánimo Yo prefiero estar en Culiacán Comiéndome unos mariscos A perder el vuelo en un café Ya lo vieron Los mariscos de Culiacán son los mejores Ahí nomás No está igual Pero aquí uno dice que es con avena Pero si va Sí, la señora es lo que estoy diciendo Me cae mal en el estómago Oigan, no va a ser avena Vamos a parar al hospital No Estamos demasiado bien en la caminadora Estamos con todo Desde las seis de la mañana Y esto es todo Y esto es todo A veces me levanto de caminadora A veces me pongo en la tele Pero siempre maduramos Cinco y media Cinco Después de si no me duermo Hay veces que me levanto Hasta las tres de la mañana Y cuando me duermo A las diez de la noche Vamos a andar pegando Vamos a estar haciendo la caminada Después vamos a Estar las cuatro Y va a trotar más a la diez Vamos a Quieren saber este video No se vayan Animo Mis amigos Disculpen de las tomas anteriores Que no me salía la cara Lo que pasa es que Tenía el teléfono aquí a un lado Yo no estaba mirando Pero pues Vieron Como andaba caminando Y eso Con lo que se escuchaba A oír mi voz Entonces Ya llevamos veinte minutos Caminando Me faltan diez minutos más Siempre que a menos Treinta minutos O cuarenta veces De treinta a cuarenta Ahorita voy a bajar ya Vamos a levantar los niños A meterlos a bañar Que se cambien Aquí cuando la mujer madruga Hace cosas de mi bebé Que pues ya saben Por lo que estamos pagando Que tenemos que estar Levantando a doctores Y todo ese pedo Entonces ahorita Vamos a Me voy a meter Como le digo Levantar los niños Y es hora Que metan a bañar Que se cambien Y Vamos a ir a pedir una desayunada Ahí tengo unas vueltitas Que hacer Y después nos vamos a poner A pintar la casa Ahora hay varias cosas Que hacer Y ahorita Nos vamos a subir al techo Cuando nos pongamos A hacer eso Se lo voy a mostrar Como va quedando Porque ya terminamos la casa Nos falta solo la cochera Y también queremos Echarla allá en la barda Y pues Quédense a ver este video Que les compartimos Lo que hagamos el día de ahora Y me pongan la bala Carlos Que me pongan a hacer Aguanta grabando Ánimo Le voy a poner Gente de este video Temporada 2 Capítulo 1 Así le voy a poner Porque Le empiezo a grabar videos Muchísimas aquí para adelante Así que Ánimo gente Puros videos familiares Puros videos Si salgo con amigos Los que andan haciendo Aquí la transparencia de uno Ánimo Pues no van a creer Gente de lo que acaba de pasar Se me apagó la camina Ahora Y Vuelve un poco quemado Si intentaron aquí ustedes Sintieran Lo caliente que está No sé qué pasó Pero Me voy a agarrar Culiacana ahorita Eso también Me lo voy a agarrar Culiacana Que le hagan un servicio Que le hagan mucho Que no sé qué Que haya pasado Voy a estar un poquito Al pendiente Y por si llega A prender algo caliente Le echamos agua Cuida de chingada Ni modo Son cosas que pasan No sé por qué pasaría Pero A lo mejor Será porque La otra vez La tomé en la barra Me puse a lavar el piso Y la lavé también Eche agua Y todo A lo mejor Algo le pasó por ahí Pues aquí vamos Entrando a la casa Ya gente Ahora vamos a levantar A los muñecos Vamos a ver Se levantan de malas Se levantan de buenas Ey viejón Ey viejón Ay viejón Cómo me haces El viejón Tócala A bañarse pues Y por acá mi muñeca Princesa Cómo me haces Ya es hora no Eh Sí No va eso viejo No va eso viejo No va eso Uy qué bonito Vamos a bañarnos Para irnos a desayunar Para que se cambien Ok Júganse pues Siempre se levantan De buena La meta gente Mi amor Entonces Escúchame lo que vas a hacer Tú vas a poner aquí El mando Ok Tú le dices A Chapo Se meten a bañar Salen De bañarse Y ahí está la ropa tuya Y ahí está la de Chapo Y se cambian Para irnos Ok Ánimo pues Correndo Eso Ya mi amor A ver Uy ¿Ya te haya cerrado El pelo ahorita? No Ya no voy a cerrar Esta es la viejona De la casa Esta pone el orden Aquí Esta babita Se va a delistar Esta va a andar Por ando a Chapo Cani Algo bien Mira Ahí ya se enojó Ey cálmate Así se la navega La viejita Mira Ya anda queriendo Agarrar el cinto Ya hija Termina De cerrar Decerré el pelo rápido Ahorita lo voy a decir Que ya me muñeca No voy a decir ¿Te cerraste el pelo? Ahorita La lista Estás tuya Mi chino Y tengo hambre A ver Mírame ¿Ya que estás lista? Ya Que ya que así Que da una muñeca Una vuelta Uy Que me va a hacer Princesa ¿Te cerraste el pelo? Sí ¿Sí? A que me baño Rapidito Nos vamos ¿Ok? Pues aquí Ya terminamos Gente Aquí vamos Eliendo la casa las gorritas están bien chukinayas algo bien y la muñeca por acá está lista vámonos el viejo anda haciendo el vato si vamos a poner una rica y deliciosa desayunadita vamos a comprar vamos a comprar chicharros así que ánimo súbete mis reyes vean nomás la gente lo rico y delicioso que vamos a cenar el día de ahora aquí con estas cosas no le dan ganas aquí no le dan ganas estas salsitas están criminales frijoles vamos a ver esto nomás chorizo no sé si no soy chorizo no sé si no soy chorizo la salsita es muy cajete vean hasta ahí nos da pintar a gusto donde dile dile platicale a la gente que te dijo el doctor como te fue la cita el doctor con Ale el bebé pues bien hay que seguir con el tratamiento de los besitos y vamos a esperar su besito se merece más para que le pongan lo operen y ya pues empezó la terapia física todo va muy bien si que bueno y de la tos y todo eso todavía no se puede aliviar la gente va ay vamos a mentar no se me alivio pero parece que está mejor es un guerrero el viejo andamos batallando con él pero el viejo le echa ganas mechimba tienen un tomatito el que hace el juguito ustedes van a ver como quedó lista uy y aquí va llegando el viejón alentado que cosa tan hermosa tú también que cosa tan hermosa que cosa tan hermosa miren aquí va cayendo el cafecito miren la salzona miren así quedó la salcitre hecha ya miraban las tomas anteriores por la vieja miren huevos chorizo pescadita el frijolito miren el platillo miren el platillo de los agro porque está a dieta y el platillo mi compadre Juan y el guacarrillo hay compadre ¿cómo metí algo viejo? entran me echamos un poquito de salsita y bolos para el pues ya terminamos gente pega una rica y deliciosa desayunadita ahora vamos a ir a echarle una vuelta a la alberca para la casa pintar a la barra a ver que hacemos si quieren saber todo este video vamos a compartir también la comida una que se viente la mujer de mediodía ahí sabrás Por las calles de mi pueblo, me paseo, uy, uy, me gusta el cielo, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Llego la patrona aquí en Caliente dando órdenes, mira, ¿eh? Bien. Tuvimos a comprar buleon negro, gente, vean como están todas las paredes, vean, vean, vean como está todo, ahora sí, va a quedar bien perrona todo ahorita. Vean las paredes, techo, entonces nos vamos a poner a pintar, vamos quitándolo de las cortinas, hicimos lociones para allá, vamos a pintar esta mitad, luego la otra mitad, miren, vamos a dejar bien perrona, así que, gente, a ver, estamos metiendo los ramos cuando nos vamos pintando, vamos a rifar el día de hoy. Entonces, aquí vamos a iniciar, aquí anda mi papá, aquí anda la bandeja para pintar con la patilla, y aquí anda mi mamá. Ando con la brucha, y aquí, aquí todos ayudamos, gente, pues aquí anda pintando a mi papá, y pues, ahorita le enseñamos algo más. Anda con todo el viejón, la lleva mi papá pintando con el rodillo, ahí la lleva el viejón. Y pues, aquí también la lleva mi mamá, aquí andamos pintando el techo, y después vamos a pintarla para derecha. Y somos un gran equipo, aquí grabamos todo. Pues, aquí ya la llevamos, nos falta la mitad de la pared, y ya pintamos las estas de abajo. Este es el viejón, aquí anda pintando, anda todo pintado. Como pueden ver, gente, ya terminamos el techo, miren. Miren. Ya terminamos el techo, ahorita vamos sobre, ahorita vamos sobre las paredes. Así que, si quieren ver el video, vean como están las paredes. Porque ahora es como va a la que, ah, uy, uy, por mientras, esta comidita ya está en acción, vean las paredes de comida. Aquí mi mamá ya está haciendo la comida. Mira. Carnita molida con verduritas. Y aquí tengo el espagueti, ahorita vamos a hacer un espagueti también. ¿Te gusta el espagueti? Sí. ¿Qué tanto de uno en diez? ¿Diez? Ah, pues ahorita va a ser la comida, ya que la sirvamos, ahorita le enseñamos el platito. Así va acá en la pared. Nos llegó pollo, metió chicle. Y ya está la otra parte que estamos pintando, Andrés. Y así quedó el techo. Y el machín. ¿Escuchas el morro? ¿Escuchas el morro? ¿Escuchas el morro? ¿Eh? ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Y así? A ver, aquí tiene que ver el techo de finales. ¿Está bien el pedazo que voy a ver? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Algo bien? Así es como se ve primero. Y así es como va a quedar. Escucha la comida, también venga la cámara para grabar con los tampos. Bueno va gente, mi chute está detallando el viejo, ¿eh? Se la gasta machín el vato. Miren. Miren cómo quedó todo este lado. ¿Cómo quedó todo por acá? ¿Eh? ¿Algo? Bien. Ahí va la cosa gente. Esta la vamos a mostrar cuando la vamos terminando. Ya pinté este pedazo también de acá. Miren. Ahí está en proceso de secado. Uy, uy, uy. Bueno, entonces a ver si pensamos hacer todo este pedazo también. Vamos a echarle chingados toda la noche pintando. Ya quedó aquí también, por abajo. Movimos el refri. Ahí va la cosa. Uy, uy, uy. ¡Ánimo! Estamos pintando el lule también macizo. Y llegó relevo gente. Llegó mi compadre, ¿eh? Miren. Vean nomás. Ya metí esta paredzita ahorita. ¿Eh? Trucha hermosa. Ahorita vamos a meter esto también. Del cabre. ¿Cómo están? Ya les hacía falta una... Chaginiala en esta machinera. Pinche humedad en culera, gente. Pero, ¿qué te va a quedar? Miren. Ya quedó la sala machine ring. Ahí va secando. Pusimos los cuadros. ¿Eh? La metió toda la cocina también ya. Trucha el morro, ¿eh? Algo bien. Así que ahorita, espérense. Vamos a grabar esta paredzita para que vean cómo está. Y estamos a cenar algo delicioso. Miren esta paredzita. Vean cómo está. Esta va a dar el cambio. Vean los de mis compadres. ¿Cómo están las paredes? Vean cómo va a quedar. Gente, podemos ir a pegar un baño. Este anda medio cansado. Mira. La puerta quedó manchada y no la limpiaron. Vean nomás, gente. ¿Cómo quedó? Deja en tus comentarios, Anetina. Algo bien. Le pusimos cuadros. Estamos a acomodar. ¡Ay, lo princesa! ¿Dónde vamos? ¿Dónde me invitaste? Bien. Vamos a invitarlos a un sushi. Bien bueno. Es que sí. Es que sí. Bye. Ando viniendo a la casa aquí. Miren, no me está quedando re bonita. Para venir a su cuarto. Está bien bonitoso. Por acá y todo. Bien pelito. Mi cuarto, ¿no? Es que sí. Eso. Ahí tiene la cocina también. Ando la vieja acomodando todo. Vámonos. De nada, pues, vieja. Tengo chiquito. Mira nomás. Gente, llevo una amistad sushi. Me han olvidado grabarles. Uy, bonito. ¿Tiene mentira? Son pales. El viejo ese robó el peso. Tío. ¿Este viejo las castiga? Sí. ¿Las castigaba? Dice el cabo que soy un chingo plebite que las castiga todo. ¿Eh? ¿Cómo la vieja tu muñeco? 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 Mira nomás, gente? Mi hermosa buñeca color melita. Cachando mi viejo. Pues hoy, gente, ya es otro nuevo día, como pueden ver. Ahorita aquí estamos moviendo las cosas para acá. Mira, vamos a mojar el sillón. Vamos a mover todos los muñecos para acá. Ahorita voy a pintar el cuarto, miren. Esto se lo voy a grabar en otro video. Se lo voy a mostrar en otro video. Una historia es que suba. Ahí está el cuarto. Se quiere que lo vean bien, que le pongan atención a las paredes, todo. Miren. Y ahorita lo vamos a echarle sin gasos. Ahorita le voy a grabar una tomita de cómo quedó. A ver si le alcanzo a meter en este video. Se lo voy a meter el día de ahora. Vamos a ver cómo queda. Y pues así nomás quedó la sala, miren. Y el comedor. La sala de estas paredes también que las pinté. Miren. Miren cómo así quedó. ¿Eh? Algo bien. Y aquí, ¿cómo me quedó la sala? Ahí va. La sala. El comedor. Queda más o menos. Eh. Ahí quedó más o menos. Ahí quedó más o menos. Estaba peor la hija de chingada, miren. Estaba peor. No, chingonera. Yo voy a pintar la neta, miren. La cocina también, miren. Me entraba la peli. Todo pinté ahí. Eh. Me quedando el pinche cuartón, miren. Estamos chicoteados. Allá nomás nos vamos a hacer cambios de aire. Miren. Y llegó la hora. Buena gente. Vean lo que vamos a almorzar. Aquí vamos a comenzar este video, gente. Con este rica de risa de comida que nos vamos a aventar el día de hoy. Mi ching, pintarle. Chichi. Pato de nalga de chichi. Puras tonteras. Mira la más, gente. Un agua chilón. Un agua chilón. Un agua chilé. Y la gente, ¿qué te gustan los camarones? Sí, me gustan los camarones. Bien pendiente. Nos vemos en el próximo video, ¿eh? Bien pendiente. Nos vemos en el próximo video. Ay, ay, ay.